Nos acompaña en esta oportunidad Pablo Adriani, analista de granos. ¿Cómo estás Pablo? Un gusto de charlar con ti. Hola Martín, un gusto verte. Bienvenido. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Vamos por afuera primero, digamos. Luz de hace pocos días, con este tema de más soja, más maíz para Estados Unidos. Indudablemente, aparentemente, esto va a tranquilizar, digamos, todos los precios. ¿Este es el escenario o es un puntito más, digamos, de los informes tradicionales de Luzda a esta altura del 2015, digamos? En primer lugar, sorpresivo informe de Luzda, aumentando la cosecha de soja en Estados Unidos al récord histórico de 108.6 millones de toneladas. Levanta un poco la de maíz. El informe en sí fue un informe bajista. Chicago reaccionó con bajas, no muy fuertes, pero... Bajas al fin, sí. La sensación de que el mercado llegó a un techo. Ahora, como factor internacional de peso para los próximos meses, tenemos la suba de tasas en Estados Unidos en diciembre, que va a ser bajista para commodities, y la menor tasa de crecimiento de China, que se está hablando de un 6, 6,5%, con algún potencial impacto en su momento en el precio de los commodities. Yo creo que China va a aprovechar el aumento de tasas en Estados Unidos para que dan un puntucito hacia abajo a los commodities. O sea, que no veo un escenario positivo para, por ejemplo, soja 2016, y sí un escenario positivo para maíz 2016. Claro. Y además ya con los números prácticamente consolidados, ¿no? Porque no es que pueda haber una variable de aquí en más, digamos, en los próximos meses. La cosecha ya terminó. Claro. Ahora tenemos que ver fundamentalmente lo que pasa en Argentina. Sí. Y obviamente a partir del 22 de noviembre, ¿no? Bueno, ¿y por qué se acomandamos, digamos? Bueno, ahí tenemos un escenario muy, pero muy interesante. Tenemos un quiebre en el modelo argentino. O sea, a partir del 10 de diciembre, sea quien sea el presidente, vamos a tener un escenario y un modelo de negocios totalmente distinto al que hemos tenido hasta ahora. O sea, obviamente el candidato oficialista está hablando de un dólar a 10, con lo cual estamos viendo una continuidad con gradualismo. Sí. Mi miedo es que tengamos un escenario de la inercia del modelo de Cristina hacia acción. Y con lo cual no es el mejor escenario para el sector productor. Veo que el candidato oficialista se apoya en los créditos o en los swaps con China y Brasil. Sí. Y no se apoya en los 10.000 o 12.000 millones de dólares que va a tener el sector para liquidar en diciembre. No obstante, habla de quita de las retenciones o la baja de las retenciones. Habló de quita de retenciones de economías regionales y las supeditó a aumentar con valor agregado. Sí. Ahora bien, las retenciones vos las majás en 10 minutos, pero el valor agregado lo generás en 1 o 2 años. Claro. Como está el tema interno, los costos, el desajuste que hay de costos internos. Claro. Por un lado, el candidato opositor Macri, para ser equitativos, está anunciando una baja de retenciones. Eliminación de retenciones en trigo y maíz. Sí. Particularmente, me llama la atención que lo pueda hacer. Está resignando 3.000 millones de dólares. Y lo más importante del candidato Macri, para el productor que nos está escuchando, es que libera el tipo de cambio o libera el CEPO y se va a unificar el tipo de cambio oficial con el paralelo o blue en algún punto. Claro. Más allá de la baja de retenciones, yo creo que si hubiera una mejora del tipo de cambio, sin trasladarse a precios, el productor ya está ganando un 30, 35% en términos reales. Ese es el tema, pero además está todo muy sensible, porque fíjate que post-electoral, el clima ya comenzó a notarse en el trigo y el maíz, digamos. Y ahora todo este drama con la harina, pan y todo lo que se está discutiendo, tiende a mejorar un poco el espectro, digamos. Sí, los dos casos, trigo y maíz, se anticiparon a las expectativas de que gane Macri. Sí, el trigo tiene todavía un potencial de suba de 30 dólares, con restricciones cero, que vuelvo a repetir, yo tengo mis dudas. El maíz tiene un potencial de suba de 20 dólares con restricciones cero. Sí. Pero lo más importante para destacar, Martín, que nos tiene que escuchar el productor, es que hay 15 millones de toneladas de soca sin vender, disponible. Sí. Hay trigo nuevo, trigo viejo y trigo nuevo cosechándose, que no se vende, esperando el día de diciembre, y hay un maíz de 3, 4 millones de toneladas que tampoco se vende. Y se bancaron tanto tiempo a costa de perder calidad, inclusive, ya ahora está todo jugado, van a esperar seguramente alguna novedad. Claro, ahora, ¿cuál es el mensaje operativo para los productores? Sí. Si todos esperan, fundamentalmente en el caso de la soja, si todos esperan al día de diciembre para vender, va a haber un efecto puerta 12 y va a haber una potencial baja en el mercado, adicional a la baja que ya tiene el mercado disponible con respecto a la soja nueva. Claro. Entonces, pero el productor me dice, lo que pasa es que si vendo y después devaloran, bueno, entonces haga lo siguiente, venda posición en enero, febrero, para la soja que tiene disponible, la entregan en enero y febrero y tiene asegurado el dólar de ese momento con el gobierno que haya subido. Claro. Con lo cual, si hay una devaluación, captura la devaluación. Pero no se quede con la soja física sin vender, porque van a salir todos a vender después del 10 de diciembre, va a estar la baja de cosecha nueva, y obviamente la exportación y la industria no van a poder retener todo ese volumen de oferta en poco tiempo. Claro, claro. Pablo, y no sé qué datos tenés, pero la situación del clima, digamos, no está afectando tanto hasta ahora en la campaña de siembra. ¿Puede afectar este clima político, en todo caso, en la decisión de siembra, o ya está todo jugado? Yo creo que el único cultivo que todavía tiene posibilidad de recuperarse es el maíz. ¿El maíz por qué? Porque con la tecnología del maíz tardío, maíz de segunda, el productor lo puede sembrar en diciembre. Y en ese sentido, el aumento del precio del maíz fue mucho mayor que el de la soja. Y un dato que el productor lo debe saber, la relación de precios soja-maíz actual para la campaña nueva es 1,5 a 1. ¿Qué quiere decir? 1,5 veces el precio de la soja con 1 de maíz. Esta es la relación de precios más favorable para hacer maíz en los últimos 10 años. O sea que yo creo que hay que prestar mucha atención, no hay que jugarse todo a sembrar un solo cultivo, porque ante una potencial baja el productor no tiene chances y va a perder, porque la soja tiene inputs bajistas para el futuro. Entonces yo lo que digo es, no jueguen toda soja, no jueguen toda maíz, pero incluyan a maíz en la rotación, más con estos precios, que da un margen bruto mucho mejor que el de soja. Claro. Para terminar, Pablo, este tema de las circunstancias de los precios que estamos viendo post-electorales, digamos, o previo al balotage, ¿son precios específicamente, digamos, de la construcción en los mercados o la demanda también está activando un poco esa...? ¿En el mercado interno? Sí. Son precios que estaban desfasados por la política anti-exportadora, el cepo, los roes... ¿Sí? ¿Y qué pasa con la demanda, digamos? La demanda está firme. Está firme. Más la demanda local, porque no hay oferta de nada. Mencionabas el tema de los panaderos, la harina... Sí, sí, sí. Bueno, no hay oferta de trigo, pero los moridos tienen stocks de trigo suficientes para llegar al día de diciembre. Mirá. Con lo cual no veo ningún problema. Un gusto, Pablo. Hasta la próxima. Un gusto a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!